Yo estaba buscándote y no te encontré en ningún lugar Lo que hicimos aquella vez, nunca lo puedo olvidar Yendo pa' la disco tristeza, viendo que tú no estás Roda' de mujeres contigo en mi mente Yo quiero tenerte, conmigo pa' siempre Dime si me quieres, si no soy suficiente Pa' poder besarte, pa' poder tenerte No quiero olvidarte, no quiero perderte Y no sé bailar, pero contigo me bailo una de Romeo Y si quieres perrear, pues vamos pa'l party que esta noche hay teteo No es por aparentar, pero con el que sale está bien feo Yo te hago volar, mi culito lo guardo en mi museo Y si dices que sientes, podemos llegar lo que habla la gente No puedo evitar, todo lo que te moleste lo puedo cambiar Mami, tú eres decente y un criminal, un criminal Enamoro de ti desde el primer día que te vi Yo sé que no puedes dormir si no estás cerquita de mí Porque esas conexiones que tenemos cuando estamos juntos Estamos juntos Darte en todas las posiciones pa' llevarte a otro mundo Otro mundo Yo quiero tenerte, conmigo pa' siempre Dime si me quieres, si no soy suficiente Pa' poder besarte, pa' poder tenerte No quiero mirarte, no quiero perderte No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver No quiero ver, no quiero ver Gracias por ver el video.